hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal hoy les traigo una fragancia que se habla muy poco en el mundo de la perfumería de habla hispana se conoce muy bien por referirse a Calvin Klein un frasco con juice y color marrón y que es muy madura pero puedo decir que es otra versión si no estoy mal es un flanker del año 2017 y es Calvin Klein Obsessed se habla muy poco de ella y para mí es una fragancia exquisita desde primera salida no encontramos nada alcohol alcohol es una fragancia bastante cálida bastante especiada y le siento un toque ambarado algo aromático para llegar con algo de vainilla cuero y un toque cítrico muy levemente a primera percepción puedo dar de que es una fragancia amaderada oriental y es bastante interesante porque en habla hispana los comentarios que encontramos sobre esta fragancia es que dura muy poco y lo único que le encuentran en aroma es lo especiado junto con la lavanda pero en sí las notas de salida van a ser toronja pimienta de Sichuan cardamomo limón y lavanda para encontrarnos con las notas de corazón que es el cedro el adano el cuero el geranio y la piña y por último las notas de fondo que son maravillosas la vainilla el pachuli el ambroxán y la canela puedo dar un veredicto que en lo más persuasivo de esta fragancia va a ser el toque de ámbar con la vainilla y el cuero la he probado y me ha dado un muy buen resultado comentan que dura tres horas y luego de eso se desaparece la fragancia por lo menos en mi piel me dura entre 4 a 8 horas muy fácilmente lo que sí me hace la confusión es que me cuesta entender si la fragancia o es para noche otoño invierno o es algo más para climas cálidos de verano yo le puedo dar un peso a un posicionamiento no versátil pero si la podemos utilizar entre todo el año dependiendo las atomizaciones tanto en verano como en invierno en verano considero que con tres atomizaciones vamos a tener muy buena proyección una proyección moderada que si se va a sentir bastante fuerte bastante bien con un toque bastante ambarado aromático y cálido pero para otoño considero que ya 6 a 7 atomizaciones va a ser genial para que la fragancia haga un performance de una manera como lo debería de hacer me recuerda me recuerda únicamente me recuerda a nasomato black afgano yo sé que en esta fragancia no está la nota típica de black afgano pero si me da una sensación algo muy lejos donde me recuerda esa fragancia o alexandre anubis kiss de igual manera no sé por qué motivo tal vez esas notas especiadas de esas notas de ámbar eso aromático hace que pase esto con esta fragancia su desarrollo es notorio pasa de todas las notas frescas que está lo que es la toronja el limón la lavanda la piña y todo eso hacer una fragancia de pasar a fresca hacer una fragancia más madura por los toques de cuero y de cero para mí más bien una fragancia para usar día a día pero en el trabajo o día a día en oficina porque si se percibe algo especiado con la lavanda con el cuero y la vainilla y el toque de ámbar que no desaparece en esta fragancia no es una fragancia tampoco lineal es una fragancia que si va evolucionando bastante bien para las personas que les gusta ese tipo de fragancias misteriosas que ahorita tiene un aroma a cierta nota después otro aroma a otra nota y así Calvin Klein Obsessed tiene esa característica que es una fragancia no lineal que si genera los cambios de aroma dependiendo los tipos de horario que se vayan disuadiendo en esta fragancia su secado es fenomenal y es una fragancia bastante exquisita amigos este ha sido el vídeo por hoy Calvin Klein Obsessed cualquier consulta de esta fragancia escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego